6 de la mañana, 47 minutos, hoy es miércoles y los miércoles habitualmente traemos nuestra crónica nocturna. Diferentes actividades que se viven en la ciudad, mientras la mayoría ya estamos descansando en nuestras casas. Así que nosotros se las presentamos siempre a primera hora. Hoy para hablar de alumbrados, porque todavía están encendidos los alumbrados navideños en la ciudad de Medellín. Y es un excelente plan recomendado, no solo para los turistas, sino muy recomendado para los habitantes de Medellín que encuentran allí un espacio también de distracción. Nuestra crónica nocturna de hoy trae un recorrido por la ciudad de Medellín, por una ciudad que de noche resplandece y que está cargada de luz y de color. La noche sirve de sabana a la tranquilidad de una ciudad que resplandece, que se muestra y que brilla con su traje de luces. Un traje que pudimos recorrer iniciando en el parque de El Poblado. Allí abordamos un conocido y particular bus de turismo. Nacionales y extranjeros prefirieron rodar por las vías y así aprovechar para recorrer distintos sitios en una sola noche. Hemos salido, estuvimos en el parque Lleras y tuve la oportunidad de ver parte de alumbrado. Pero bueno, pues a través del bus voy conociendo otros sectores de la ciudad. Nos dirigimos hacia un municipio ubicado en el sur del área metropolitana. Nuestra primera estación sorprendía y hacía felices a visitantes del viejo continente. Envigado se ha vuelto un destino turístico por excelencia para que los extranjeros lo visiten. Soraya es española, ella ha venido de Madrid. Soraya, buenas noches, cuénteme, ¿cómo le parece la ciudad iluminada? Muy bonita. No me la esperaba así y la verdad que merece la pena visitar. Está muy bonita. Una descripción de Medellín de noche. De noche. Es una ciudad con muchísimas luces, entonces es un mar de luces y es muy bonita. Y ahora la decoración del río la verdad que es espectacular. Lo han trabajado y merece la pena visitarlo. De nuevo al bus, ahora partimos a encontrar la capital que de noche se engalana de colores centellantes. Desde los más pequeños hasta los mayores disfrutaron del show que ilumina el río Medellín. Muy bonito y ahí parece como si los alumbrados de allá estén volando. Y me gusta porque es una ciudad muy agradable, su gente perfecta. La verdad que me han tratado muy bien. Solo hace un día que estoy aquí, no puedo decir mucho, pero hasta ahora es perfecto. Medellín, una ciudad que deslumbra en las noches y que se reconoce mundialmente por estar entre los cinco destinos turísticos más apetecidos por esta época, cuenta con un calor humano ponderado por los extranjeros. Algo que es intangible, que siempre nos recalcan y es la amabilidad que nos caracteriza a los antioqueños. Siempre se habla de eso y es algo que tenemos que conservar para que esta ciudad siga siendo hoy en día tan visitada. Con un espectáculo de luz y color, finaliza este placentero recorrido por una ciudad que resplandece hasta en las noches.